Buenas tardes mi gente, Tony Montana de nuevo aquí con unos pensamientos en el sábado ya cansado el cachorro, cansado los otros perros. Estaba pensando si el dinero no existiera en mi vida y o sea que no importara el dinero, que necesitaría yo para vender o perdón para comprar un perro por cincuenta mil dólares o cuarenta mil dólares vamos a decir, que tuviera que buscar, que requerimientos tuviera yo para comprar un cachorro a ese precio, gastar esa cantidad cuarenta mil, cincuenta mil dólares por un cachorro y repito este sería un pensamiento donde el dinero yo soy una persona con dinero y el dinero nunca se acaba y no importa, ok? El dinero no importa para mí porque digo bueno está bien que no importe el dinero pero uno no puede olvidar la inteligencia porque solo porque por ejemplo si yo fuera alguien así que soy nacido en dinero, o sea que mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos todos eran millonarios, dinero viejo más o menos se dice, no sé si así se dice en castellano esa frase no pensamos en dinero pero solamente no sólo porque diga bueno esto tiene dinero hasta decir ya no no significa que él puede esa persona, yo siendo esa persona entrar a una, a una tienda comprar una botella de soda, una botella de gasosa, una botella de, 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 y que vale normalmente un dólar 50 centavos y me diga espera la persona que me va a cobrar eso vale ser unos 50 pero tú eres un millonario a ti te lo voy a cobrar te voy a cobrar 50 dólares por esa botella solo porque tú eres millonario obviamente no se verá el millonario la persona o sea no se ve lógico y no se ve sensato que eso pase igual con los animales no puedes solamente porque fulanito es millonario se lo vas a cobrar 50 veces más caro o 30 veces más caro que manganito que no tiene que una persona que vive normalmente en una casa o un apartamento por ahí el mismo perro no es justo y bueno pero también no es culpa del vendedor si tú si él puede hacer eso simplemente es falta de la persona que no hizo su su due diligence su estudiar y buscar toda la información que se puede encontrar sobre eso antes de hacer algo algo como eso entonces que que tomaría para mí diciendo bueno esto es una inversión que sería quizás única o etcétera bueno por 40 o 50 mil dólares y eso es mi límite tuviera que primero hacer de semen congelado de un perro que sea súper deseado súper bien hablado de cómo trabajaba y cómo produció producía en su tiempo y que ese esa DNA no esté no esté no esté cerca en ningún perro de hoy que sea hubo que todo el mundo diga esa sangre solo la puede ver seis generaciones atrás pero siete generaciones lo más cerca esa es una parte de lo que necesitaría para pagar 50 mil dólares 50 mil dólares por un cachorro que venga de eso segundo y obvio obvio todo con confirmado con el DNA y todo todo tiene que ir todo legal y todos los exámenes para comprobar quién es quién de quién es el padre y quién es la madre pero también la madre que yo pidiera y yo diría que estos por eso no pasaría en este tiempo tuviera que pasar en el futuro porque también pediría que fuera de huevos congelados de una hembra de igual la expectación de buena trabajadora buena productora o sea lo máximo y que también esté muy lejos en el DNA de todos los perros de hoy en día ahí fuera una ahí fuera mi manera que así invirtiera mi dinero que fuera un ejemplo un ejemplo que pudiera conseguir el semen de de yellow gran champion yellow y los huevos de honey bunch un ejemplo son dos perros que a mí me gustan sería un ejemplo también de otra manera que yo yo pagaría 50 mil o más fuera por ejemplo si pudiera conseguir no, no más de 50 mil pagaría sin si pudiera conseguir clonar a gran champion yellow si pudiera yo tengo el producto necesario así el DN ADN que necesario para hacer un clon y obviamente la base que sí y que pueda tener gran champion yellow de nuevo en el 2020 ahí sí también pero obviamente eso me costaría 100 mil porque serían 50 mil para la persona que me está dando el producto orgánico para hacer el clon y 50 mil para el proceso así sería bueno invertir bueno porque ya sabes que si es un clon viene exactamente viene por lo menos físicamente va a ser la expectativa sería que será sería un productor igual que el original así que y él es él sí es un perro que yo considero muy alto en mi lista pero bueno espero que hayan estado entretenidos con esta conversación ficticia pero bueno se me vino a la mente hasta la próxima Tony Montana